Luego de la humilidad dominical, el arzobispo del arquidiócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, aplaudió que Oaxaca fuera sede para celebrar los 70 años de la UNESCO por medio de magnos conciertos, debido a que admitió que la cultura, la unión y la fe permiten la reconciliación y la paz. Consideró que no es casualidad que en las comunidades donde se inculca la música sea un lugar menos conflictivo, ya que la cultura es una forma humana de relacionarse, donde quienes transmiten tradiciones y buenas prácticas hacen cultura y contribuyen a construir un mejor país. Quiero como invitar a levantar la mirada a lo que es más firme en este camino de una vida auténtica y especialmente en nuestra campaña por la reconciliación y la paz. La cultura, las artes y la fe abonan a la paz social. Explicó que tanto en México como en Oaxaca se cuenta con ricas raíces culturales, por lo que se debe de cuidar y preservar. Sus palabras, su obra y su vida trascienden generaciones, dejan un patrimonio para los demás. En Oaxaca, en México y a nivel universal siempre encontramos personas así, músicos, pintores, poetas, arquitectos, escultores, científicos, escritores, artesanos, hombres y mujeres de fe sólida. Cabe señalar que durante la conferencia de prensa se le cuestionó al arzobispo sobre los señalamientos que un medio nacional hace sobre encubrimientos de padres pederastas, a lo que evadió sin dar respuesta alguna más que su silencio. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.